¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Unir los corazones en sentimientos contactos! ¡Aló, señor! ¡Aló, buena noche! ¡Aló, señor, soy la chula mágica! ¡Hola, mágica! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué de tu vida? ¿Estás en Guaraz? ¡Sí, no, papásito! ¡Ahora estoy en Lima, señor! ¿En Lima estás? ¡Sí, en Lima estoy! ¿En qué parte es Lima? ¡Acá en Huaycán estoy, estoy trabajando, señor!